¡Ah! ¡Acabón! ¡Acabón! ¡Ah! ¡Grábate la fleximanía! ¡Exa cumbia y amor! ¡Mira nomás! ¡Muñequita! ¡Es la muñequita sin corazón al destino sonido pirata! ¡Exa cumbia y amor! ¡El Rosco! ¡Internacionales Torres Gemelas! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Muñequita! ¡Es la muñequita sin corazón! ¡Es la muñequita sin corazón señores! ¡Así lo bailamos! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eh, eh! ¡Internacionales Torres Gemelas! ¡Ya llegó la República Solidera! ¡Mira nomás! ¡La fleximanía! ¡Eh, eh, eh! ¡El paso del Dr. Simi! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Mandolero! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor que yo tengo! ¡Mira nomás! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tema de estreno! ¡Esa cumbia y amor! ¡Eso tú! ¡No valoras este amor! ¡Eso es tu 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 amor! Mira nomás Fantasma TV Fantasma TV Ya está bailando el chaputín colorado El rosco Ya está bailando el chaputín Ahí viene el vaso de la garrotera El chaputín El rosco El rosco El amor de que yo quiero Ya nos acompañan los colombianos De la 68 Poniente La cámara de humo Con Calirumba Mira nomás Sabroso Eh, eh En el baile del amor Bailando cumbia yo te vi Así me enamoré de ti En la rueda de amor Ya llegó el arbolito de Navidad Ya nos acompañan Sabroso Ya llegamos Te bendito Pero pagas con traición Tocale sabón Cumbia sin corazón Cumbia sin corazón Para el momazo rosco Para el jovenazo Ándale Clever Y toda la banda Desde Tlaxcalita a la Bella Donde si se baila Donde si se goza Y se puma de la más sabrosa Toda la gente de la 68 Poniente Toda la gente de la 68 Poniente Para Roberto Romero Para Iván Romero Santiago Romero Sonido Colombiano y Sistema 22 Ya llegó el Charmin El Are El Mar y el Pajarito Toda la banda de la 46 Poniente Vaya, vaga, vaya, vaga Y da, vaga Bueno más ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué daño! Pero qué rico Eh, 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 eh Cali, rumbo Producción SML Ya está bailando Para Lucy Para Chicle Para Patria y Mille El Pequeño Crisover Donde si se paran El sobrebe Zacateco Tlaxcala Hoy con sonido pirata Pirata En el trincón de los reyes El 7 de enero Cali, rumbo ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¿A dónde nos andas llevando Cali, rumbo Eh, 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 eh Esperada por todos El Chucky El Chucky y el Trono Todos los bandidos Sal No más de Salvador Vámonos, la brisa del tambor ¡Mira nomás! Eh, 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 eh El Rey ¿Dónde anda el Rey? El Rey Caguamero De todos el primero Pituperos ¡Uuuh! ¡Vamos a bailarla! ¿Dónde anda el rostro? ¿Dónde anda el rostro? ¡Mira nomás! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Grabate a mi rostro, señor! ¡Grabate a mi rostro! ¡Grabate a mi rostro! Ya llegó el famoso Héctor El red de las maquetas ¡Las galita a la media! ¡Es cara! Allá viene el lento cumbia veros, una bonita canción de amor, esperada por todos ustedes, baila el ritmo de tambor, esperada por todos ustedes, pa' que bailen al ritmo de tambor. Ándale Rosco, ándale Rosco, ya está bailando mi Rosco. Ya nos acompaña el Pacarito y su compadre Charmín, y el Mario Bruns, pilares, el Rosco, y las torres internacionales, torres de velas, está bailando mi Rosco. ¡Eh, eh, eh! ¡Grábale güey! Ya llegamos, en el 25 para Perky 72, y la página oficial de Sabor Sonidero, de parte del 8.000, el famoso Miklo. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó mis amigos, próximo 23 de diciembre, el 15 aniversario de los chicos del barrio, Sonido Master, la banda atronadora, y todos invitados totalmente gratis. ¿En dónde? En la cueva. En la cueva sonidera. Amorcito corazón, un temita de celeste y sonido pirata, grábale Muñoz. ¡Vamos a bailarla! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Internacionales son las gavetas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vete las Galitas a la Bella! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, pa' acá! ¡Ya llegó mi jovenazo! ¡Ya llegó mi jovenazo! ¡Ya llegó mi jovenazo! ¡Mira nomás! ¡Así la bailamos! ¡Así la bailamos! ¡Así la bailamos! ¡Yo quiero ser! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yo quiero ser! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy ser contigo! ¡Mira nomás! ¡Vamos a vos! ¡Que quiero ver! ¡En el querer! ¡Corazón de arte! ¡Ena dulce sensación! ¡Oy con calidumbre pirata! ¡Siete de enero! ¡Nos vamos allá! ¡Hasta allá los reyes! ¡Ah! ¡Un bonito corazón! ¡Vesiste mi paz! ¡Al rincón los reyes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya me chica es! ¡Uh! ¡Arriba de chichiquila! ¡Mira nomás! ¡Aca de rumba! ¡No! ¡Un pañero se te viene el mar! ¡Llegó mi Clever! ¡El pinche chocolate Miss! ¡Se da! ¡Ya llegó el Clever el chocolate Miss! ¡Cabloso! ¿Te acuerdas? ¡Baila papi! ¡Eh, eh, eh! ¡El Clever! ¡El Clever! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira nomás! ¡Tará, tará, sí! ¡Ah, tátate! ¡Ándale, Clever! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegó el pastel! ¡Tará, tará, tará, tátate! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Hasta allá! Para Luque, Chiqui y Patrimine, el Pequeño Crisope, Insecranales Odeber, Zacatelco, el Mickey, con los sonidos piratas El Rosco, que baile el Rosco, Crico, ya está bailando la Cholodrina, ahí mi Rosco, ahí Muchas gracias Alcarita la Bella Solo sé, solo sé, ser contigo, te quiero ver Para Carly, Lailani, las hijas del Rosco, está bailando el Rosco, el pajarito y su compadre Charlin Para Mario Bros, el ave, toda la banda la 46 poniente Para allá, para allá, para allá, mira nomás Póngale el sabor Taca, 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 taca A Rosito Corazón Grábale Si se me paseó Por ti Grábale, güey E, 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 e Ese sí es el mero rey A Rosito Corazón El número cual Mi amor Ándale Rosco E, 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 e Ya está bailando mi Rosco Wuuu Bovenazos Internacionales Orres Quevelas Para allá, para acá Para allá, para acá Wuuu E, 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 e Que bonita canción, eh A ver mi Rosco Vamos a aventarnos una salsita Un jitomatito Una cebollita mi Rosco Vámonos papá Que se armen Toda la bandera Cumbiambera Sonitera Vamos a bailarla Vamos a bailarla señores Queremos que toda la banda se divierta Vamos a bailarla Así iniciamos hoy Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera Sonitera Con el Taca, 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 taca Ya llegó mi Clever Ya llegó mi Clever Y toda la banda de Tlaxcala Maia, maga Maia, maga Que se armen la rueda, cholondrina Que se armen la rueda, cholondrina Ya se bailan de chaputín colorado Choco, 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 late, late, late Grábale, puños Ya se ha grabado la fleximanía Ya se ha grabado el día de hoy La República Sonidera Grábale, wey Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Hoy con Cali Rumba Hoy con Cali Rumba El sonido pirata Producción SML Que bailen las luces Que bailen las luces Que se armen la rueda, rosco Que se armen la rueda, mi rosco Póndame el jovenazo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Siempre con el mero, 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 mero Cumbiamero Sonidero Vamos a bailarla El trozo y el chuki Malditos bar Siempre San Salvador Siempre Puebla Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Jorge Blow Jorge Blow Mira nomás Mira nomás Dabroso Ya nos acompaña toda la gente de la 68 poniente Don Aliancia Romero Roberto Romero Iván Romero Santiago Romero Sonido colombiano Mira nomás Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Para Luki Chiqui Peca Dribble Para Patrick Miller Todo barracas Reventa el bus y el fin las bandas Buines El pequeño Christopher Inseparables Ahora el sacateco De las galas Hoy con sonido pirata Mira nomás Cali Rumba Mis amigos pirata Ya llegó la sombra papi Y la gente de Memo Miss Pa' allá, pa' acá Ya llegó la sombra papi Mira nomás Sabroso Eh, 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 eh El chocolate Miss Ándale el chocolate El Clever Que baile el Clever Eh, eh ¿Dónde anda mi Rosco? ¿Dónde anda mi Rosco? Queremos que baile el Rosco Que baile el Jovenazo Mira nomás La gente de sonido Sistema 22 El famoso Zorro Tan, tan, tan Mira nomás Qué bonito se ven los amores Buenos amores Sonidos los amores Grábale Muñoz Pirata Mira nomás La Pleximanía Eh, 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 eh ¡Woo! Bruto Salud Ándale Clever Ya llegamos ¡Órale! Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Así la bailamos señores Así la bailamos el día de hoy Con las internacionales Torres Gemelas Pa' allá Pa' acá Mira nomás Mira nomás Vamos a bailarla Pirata Salud A toda la banda Nuestro copil es cruz En el sucepa Para el bebé Irvin Miguel Es el papá Yaneo Boroto Producciones ML Mira nomás ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todos los chicos del barrio acaban de llegar Allá el Benillo En el Trenel Cosa El Rundum Damián Para caer la Lexis Para la vida de Rocha Para Bene Ándale, vamba Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá ¡Ya llegamos! El Bocho Mix Ya vale papacitos Allá Eh, 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 eh ¡Uh! ¡Tarararara! Ya llegamos República El mero Rey Caguamero De todos en primero Eh, 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 eh ¡Uh! ¡Dabrosos! El trozo y el chuki, el chuki y el trozo Raditos Bar, ya nos acompaña, mira nomás Ya está bailando el rosco, ahí chaputín colorado Avientate la manita de puerco chaputín El chiquis de la catorce, ya está bailando el chaputín colorado mi rosco Avientate el paso de la chiripiorga chaputín Este es Luis Miguel de los sonidos Pañá, 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 pañá Voy con Cali Rumba, compartiendo el escenario Eh, 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 producen SML, échale papá Pañá, 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 pañá Exa cumbia y amor, estrenando nuevo tema Acabón, hay hijo de la chaqueta Ah, eh, 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 allá Allá, 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 acá Eh, 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 ¿dónde anda el jovenazo? El pasito del doctor sí, mi papá Eh, 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 ah, ah, ¿dónde anda el jovenazo? ¿Dónde anda mi rosco? Necesitamos al centro de la pista, mi jovenazo ¿Dónde anda mi rosco por ahí? Échale papá, que estamos grabando mi rosco Para toda la gente de las internacionales torres gemelas Que hoy estamos de fiesta, sí señor Compartiendo el escenario una vez más Cali Rumba La rueda, señores Queremos que sean Melo Rueda Vamos a bailarla Grábale güey Grábale papá Ya llegó la República Sonidera Ya llegó la flecha y María Grábale seón Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y toda la bandera, cumbia, pedra, sonidera Para Patrick Miller Para Luque Chiclet Para Tenita Chelito Santa Inés Pa' mi güey Desde allá Eh, 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 eh Vamos a bailarla Que baila el rosco Queremos que baile el rosco Internacionales torres gemelas Mira nomás Sabroso Sabroso Mira nomás Eh, 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 eh Mira nomás Así la bailamos Toda la gente Torres Internacionales torres gemelas Ya nos acompaña Sabroso en encima A la gente y sonideros El famoso elegante El pequeño Pulga Toda la negromanía Para Chocomiles Blue Ya nos acompaña Para Luque Chiclet Para Pati Miller Para Paraca Rebendez Blue Los chicos Más los winner El pequeño Chris Ove Inseparable Sobrebe Sacatelco Ándale jovenazo Ándale jovenazo Que baila el rosco Ya nos acompaña Mira nomás El cucaracho Cucaracho Eh, 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 eh Grábale Muñoz Grábale Muñoz Ya se ambró la rueda Ya se va bailando El famoso Chaputín Colorado Toda la Plexi María A ver mis Chaputín Avientate el paso del El paso de la Chiribiorga Chaputín Eh, 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 eh Ya llegó el Charmin Para el Aire Mario Ya llegó el Pagarito De la banda De la 46 Poniente Toda la 46 Poniente Arriba No más Producción SML Vamos a bailarla Ya llegó la Lore Ya llegó la Lore Ya llegó la Lore Eh, eh, eh Y el Rey Ese sí es el Rey Caguamero Muchas gracias Acabón Mira nomás Bueno más Vamos a bailarla Toda la bandera Con mi ampera Son y vera Con el taca, 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 taca Producción El Fantasma TV ¿Dónde vas Calirumba? ¿Dónde vas Calirumba? Eh, 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 eh Ya se va bailando El Chaputín Colorado Rosco Ya se va bailando El Chaputín No vayas a hacer La manita de puerco, no No, por favor, no Chaputín La manita de puerco, no Güey, no Eh, 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 eh Eh, eh, eh Internacionales Torres Gemelas Infructuales el hoy Para Lucero y el famoso Rosco La famosa Adri Desde Zacatel Con el abuelo Para Mickey Severs Para Dora Yudit Y el famoso Jovenazo Para Daniel Maraca El muñeco rebelde Suspar y con América Para Michelle Hernández Ya nos acompaña Venga ese sabor Vaya, vaga, vaga Ya está grabando La República Solidera Ya está grabando La República Solidera Voy con el Jovenazo Vaya Vanga Vanga Yeah Yeah Eh, 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 eh Con esa canción Bailes sonrideros en el Chión Zacateco Ya está con nosotros Es el Burrito Sabanero Gira nomás Aquí lo bailamos Gira nomás Grábale Muñoz Grábale Muñoz Ya llegamos En esencia de exclusiva A mi papá, échatele pa' acá En esencia para mi susta Desde Flajoma Sonido pirata En la página Sonidero Nacional Tommy Sonidero TV Muchas gracias Míralo más Sabroso Ya nos acompañan exclusiva Todos los malditos ñoños De antaño Siguiendo a nativitas Hasta De Xolo El ardilla Chillón y el rango Vaya Venga Ya llegó Juan Carlos En Zacateco Ándale Juan Carlos Que baila el rosco Que baila el rosco Eh, 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 eh ¿Dónde anda el jovenazo? ¿Dónde anda mi jovenazo? Vaya, pa' acá ¡Uh! Míralo más ¡Fantasma! Míralo más En inalcanzable sonido ¡Fantasma! Míralo más Así lo bailamos Sabroso ¡Sabroso! Eh, 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 eh ¡Exa cumbia y amor! Tema de estreno ¡Acabó! ¡Ay, hijo de la chaqueta! ¡Ah! Eh, 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 eh ¡Ánimo señores! ¡Que se vean la alegría! ¡Que se vean el sabor! ¡Todo mundo arriba! Eh, 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 eh ¡Grabale flexi manía! ¡Ya está listo el pastelito! ¡Ya está listo el pastelito! ¡Míralo más! ¡El rosco! ¡El rosco! ¡El rosco y el jovenazo! ¡Míralo más! ¡Próximamente! El tema de estreno de Amor Sin Corazón Supergrupo Colombia Henry Los Eléctricos y Sonidos Piratas ¡Todo los dos! ¡Ya llegamos! Pirata Manu Menza Lunes Que sirva para el amor de mi vida Para Vanessa Zampaya Vaca ¡Uh! ¡Ya llegó Cali Rumba! ¡Ya llegó! Eh, 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 eh Ya llegó mi Cali Rumba Producción SML ¡Uh! ¡Míralo más! ¡Vamos a ir alta! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Uh! ¡Míralo más! ¡Uh! ¡Lala que sí mis amigos! Hasta ahí queda ese temita Para toda la gente que está con nosotros Ahorita vamos a ponernos temitas